porque en tus besos descubro matices que llevan mi cuerpo a sentir lo más simple. Guarda aquí mi corazón. Y ya no tiene pesadillas, pero ahora sueña con palabras. ¿Palabras? Sí, Toribio. Oyo clarito que le disparo en la cabeza. Sí. Necesito que consigas trabajo en un hospital. Y no importa lo que tengas que hacer, pero te tienen que contratar. Igualmente. Cuídete mucho. Hasta luego. Dale. ¿Por acá? ¡Ah! ¡El diablo! ¡Tú eres el diablo! ¡Tú eres el diablo! No te acuerdas de mí. Yo no sé qué acuerdo de ti, pero tú eres el empleado de mi madre. ¡No me toques que me matas! ¡No me quieres matar! ¡Ya me encontró! ¡Me quieres matar! No hay ni un diablo. Estás en un hospital. No hay ni un diablo. Me quieren matar. Aquí hay puros doctores, Toribio. Calma. Mírame a los ojos, Toribio. Calma, calma. Toribio, por favor. Me quieren matar. Me quieren matar. Por favor. ¡No! Respiren, respiren. ¡No me caminan, por favor! Ayúdenme a levantarlo, por favor. Voy a escuchar al diablo y no quiere que lo encuentre. Sácalo, príncipe. Sí, Toribio, sí. Lo voy a llamar a Lucrecia. No, no, no. Prefiero no. Prefiero que yo lo lleve. No. Sí, yo lo voy a llevar. Solo espera que se estabilice un poco, ¿sí? Sí, está bien. Gracias por cuidarlo. No tienes por qué agradecerme. Tú sabes que yo los apreso mucho. El diablo. Son parte de ti. ¿Tú qué te la pasas mucho tiempo allá con aquellos? ¿No te has enterado que es lo que sueña el loquito ese? No. La verdad es que no tengo ni la menor idea, pero ¿por qué está tan interesado en lo que sueña Toribio? ¿Interesado? No. No, no, interesado no, hombre. Lo que pasa es que me acordé que mi padre lo apreciaba mucho. Eso es todo. Discúlpame. A ver, a ver. Ya deja de hacerte el inocente. Bueno, ¿qué es lo que quieres, eh? Sabes perfectamente que estoy tratando de conquistar a Marina. Y tú estás haciendo lo mismo. Pues sí, como le digo, yo tengo mucha experiencia con doctores. ¿Y sabe manejar computadora? No. ¿Y algún idioma? No, tampoco. ¿Y qué clase de experiencia es la que tiene con los doctores? Bueno, pues yo le dejaba el consultorio muy limpio y la casa también. Ah, se refiere al área de intendencia. No, la intendencia no se me da. Usted busca trabajo de limpieza. Sí. Porque ahí sí tenemos vacantes. Lo tomo. Pero ni siquiera sabe cuánto le vamos a pagar. No importa, lo tomo, lo tomo. ¿Lo toma? Sí, sí, lo tomo. ¿Entonces? ¿Yola te va a prestar el vestido para el aniversario del hospital? Sí, mamá. Me lo va a traer de valle. Ay, qué bueno. ¿Te acuerdas uno bien bonito que te prestó una vez? Un azul clarito. Ay, mamá. ¿Cómo no me voy a acordar? Si lo usé cuando bailé por primera vez con Alberto. Ay, hijita. Discúlpame, no quería recordarte eso. No, mamá, no te preocupes. Hay sensaciones que las voy a guardar para siempre. Cómo olvidarme lo que sentí cuando bailé en sus brazos. Todavía me acuerdo de la loción que a veces sigo usando, mamá. Ay, hija, ya, de verdad. Los recuerdos buenos y malos ya los deberías enterrar para siempre. Pues, sí, sí, ya lo sé, mamá. Pero cuando Alberto me dice esas cosas, pues, yo no sé qué. ¿Qué? ¿Ahora qué te dijo? Me dijo que... que todavía le tiene mucho aprecio a mis amigos porque son parte de mí. Ay, por favor. Eso lo dice de dientes para afuera, mi hijita. Pues, ¿no anda con la doctora esa? Sí. Marina, ustedes ya tomaron caminos diferentes y no hay vuelta para atrás. Préstame, mi hijita. ¿Verdad? Te le estoy diciendo a tu mamá. Pues, sí, mamá, pero... Es que... Ay, yo sigo pensando en lo que... en lo que pudo ser y no fue. Oye, muñequita. Se me pasó decirte que hoy tenemos una cena en la noche con otros clientes, ¿eh? Ay, no. No, no, no. Ustedes nada más hablan de negocios. Yo no pienso ir. No tengo nada que hacer ahí, ¿eh? A ver, ¿cómo que no vas a ir? Yo te necesito ahí. Si tú eres la que... la que ilumina el lugar así con tu belleza. Eres como... como las flores estas que... que ponen así en los centros de mesa. ¿Centro de mesa? Bueno, pues, o sea... Mira, muñequita, tú eres más bonita que todas las flores del mundo, ¿eh? Pero te necesito ahí. Ya te dije, ¿eh? Bueno, yo... yo prefiero esperarte, pues, acá, en casita. Esa idea me gusta, pero ya tendremos tiempo para hacernos todos esos cariñitos, todas las cosas que tenemos pendientes. No crees que ya te perdoné lo que me hiciste en la luna de miel, ¿eh? Perfecto. Entonces, no voy. A ver, que no entiendes que me tienes que obedecer. No me puedes tratar como una empleada. Que no se te olvide que soy tu esposa. Y que no se te olvide que el que manda en este matrimonio soy yo. Ay, si eres un macho. A mí me tienes que tratar como una dama, ¿no entiendes? A mí que dama ni que nada, ¿eh? Tú aceptaste casarte conmigo, ¿no? Pimpollito. Pimpollito, ¿todo bien mejor? Sí, mamá, todo muy bien. Ay, madrecita. Qué bueno, mi niño. Aquí estoy cualquier cosa, ¿eh? Sí, aquí. Aquí no tenemos, yo te chiflo, ya sabes. Ándele, mi amor. Bye. 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 Te me empiezas a arreglar, pero ya, ¿eh? Y más vale que no me metas en un problema con mi mamá, porque si no, no te la vas a acabar. Ya te dije. A ver, yo no estoy tratando de conquistar a nadie. Ah, ¿no? Entonces dime por qué cada vez que salgo del consultorio te encuentro platicando con ella. Porque vine a aclararle al director que ustedes no tienen una relación. Lo único que haces es complicar las cosas, Alberto. Sí, te inventas cualquier pretexto para acercarte a ella. Si no es que llevaste a Toribio emergencias, es que estás investigando lo del robo y mañana quién sabe qué te inventes. Yo pensé que era mi deber avisarle a Marina la situación de Toribio. ¡Discúlpame! Te di una oportunidad. Te pregunté si la amabas para hacerme a un lado y dejarte el camino libre, pero te quedaste callado. Así que ahora te exijo que no te acerques a Marina. Y no te quiero volver a ver cerca de mi consultorio. ¿Estás advertido? Ya te olvidé. Y aunque tu nombre sigue escrito en mi piel, yo te lo juro, me intenté convencer que te superé. A ver, ¿por qué no mejor te emparejas con nosotros? Así nos la pasamos bien todos. ¿Eh? ¿Qué pasó con esa ronda, pues? No, yo no voy a tomar eso. Ey, 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 ey. A ver, no te me hagas de la boca chiquita, ¿eh? Cuando éramos novios ahí sí vían que se pedían sus champañitas, sus martinis. ¿Y ahorita qué? ¿Te me pones de la milgosa? No, 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 a ver. Córtese bien y chúpele pichón. Ey, ey, ey. Fonde, fonde, fonde. Dale, 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 dale. ¡Eso! ¿Eh? Ya viste que no duele ni nada. Vanessa. ¿Qué dijiste? ¿De qué? ¿De qué? Me llamaste Vanessa. ¿De cuándo acá te largas sin pedir permiso? Edson, es que uno de tus amigos se quiso prepasar conmigo y me tuve que regresar. A ver, escúchame bien, ¿eh? Tú eres mi vieja y vas a hacer lo que yo te diga. Edson. No, 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 Edson, nada. Me hiciste quedar como un idiota ya. Todos estaban liendo de mí, ¿eh? Les tuve que echar mentiras. Les tuve que decir que me mandaste un mensaje que es que la señorita se sentía mal. Oye, pero ya te puedes tranquilizar y podemos acostarnos a dormir. Entiende que el que manda aquí soy yo, ¿eh? Y que sea la última vez que me haces echarle mentiras a mis amigos, ¿eh? Porque para la otra, mira, te la vas a acabar. Solo te falta pegarme. ¿Les querías? Jorge. Gracias. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron. Así que perdonaste a don Luis y ahora están juntos, bonita. Así como algún día estaremos tú y yo. Mijo, no sabía que estabas invitado. No lo estoy. Creo que no te quedó claro, Alberto. ¿Cuándo te vas a alejar de Marina? ¿Qué hace usted en mi casa? Marina, te quiero pedir una disculpa, no sabía que era el bautizo del bebé. Sí sabe que usted no es bienvenido en esta casa, ¿verdad? Bueno, ya basta. El doctor me vino a ver a mí. ¿Lo dejan? Por favor, doctor, pásenlo. Ahorita vamos a ver, hijo, cálmate. Tu hijo está muy bonito. Tiene tus ojos. Tiene todo de mí y no le hace falta nada. Y si vino a hablar con Margarito, hágalo de una buena vez y luego se va. No, 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 no. Tú y yo fuimos muy amigos. ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas? Me llevabas a pasear por el rancho. No, no, no. ¿No ibas a montar? Vale, vale, vale. ¡Bam! También a cazar. Él fue el que me disparó. Tú me disparaste. Tú me quisiste matar. Eres el diablo. Tú quisiste matar a Toribio. Todo alrededor de mi cabeza estaba hielo de sangre. Toribio, pero es que yo creo que desde ayer no estás bien. A lo mejor te volvió la fiebre. Eso es lo que está pasando. No, no, principita. Yo oí el disparo. No, me disparó el diablo. Fue el joven Luis Alberto el que lo hizo. Él fue, él fue, él fue, él fue. Órale, échate a correr para espantar los patos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, vamos. ¡Toribio! Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui con el diablo. Toribio, yo no fui. Yo no fui, Toribio, yo no fui, no fui con el diablo. El puente me disparó, tú me disparaste, tú me quisiste matar. Eres el diablo, diablo, diablo. Estar perfecto, cuida que jamás se rompa, este corazón que entrego hoy aquí. Abrázame, sin tu mirada no podré seguir.